Son de solas y tribunas Limitaciones Y si uno me cree, pues me toca mojárselo Oye, shikup video Watch it slow mo, 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 mo Pretty hypnotic Like you want mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta el suelo Lo, 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 lo Y te voy a shikup to the stembo To the stembo Y te voy a shikup to the stembo No se confunda No se confunda Señores y señores